¡Hola amigos de Pit Stop! ¿Cómo están? Mi nombre es Federico y hoy les traigo la Volkswagen Nibus, es la SUV de corte coupé más pequeña que tiene la marca, es una camioneta bastante exitosa acá en Colombia, que tiene muchas cosas interesantes y hoy la tenemos en su versión DENTRAN, su versión manual con el motor turbo, que si bien tiene menos potencia y menos torque que las versiones automáticas, sorprende para bien, así que vamos a conocerla y bueno, lo primero es hablar de la parte estética, esta camioneta a mi gusto es la verdad bastante bonita, tenemos acá un frente que se llega a ver agresivo, con ciertos toques deportivos algo que me gusta bastante es que estas luces son totalmente LED, aún así tratándose de la versión de entrada, acá en el centro encontramos el nuevo logo de Volkswagen y lo que si no tenemos son sensores delanteros para tema de parqueo, viéndola de lado, lo primero son estos rines de 16 pulgadas en este acabado a un solo tono que si bien no es el color más bonito, al color rojo le quedan bastante bien porque hacen un contraste bien interesante tenemos el tema de los pasos de rueda, los faldones en color negro, en plásticos negros y un detalle a tener en cuenta es que en el eje trasero contamos con frenos de tambor, en el eje delantero si tenemos frenos de disco la parte trasera es idéntica en todas las versiones, acá si tenemos sensores de parqueo trasero, aún así también tenemos luces LED el nuevo logo de Volkswagen, la inscripción Nibus debajo de la placa y la diferencia que vamos a notar respecto a las versiones automáticas es esta inscripción de acá, las otras van a decir 200 TSI que eso hace referencia al torque aunque en este caso no es de 170 Nm sino es de 165 Nm pero pues pusieron el 170 Nm para redondear hablando del tema mecánico acá nos podemos dar cuenta del corazón de esta Nibus es un motor de 3 cilindros, 1 litro que genera 94 caballos de fuerza y 165 Nm de torque acá todavía tenemos la varilla que bueno para el que tiene el tamaño del carro no está mal pero pues por qué no incluirle el tema del accionamiento neumático la diferencia respecto a las versiones automáticas es de 20 caballos y de 35 Nm que la verdad en marcha no se sienten, ahorita cuando hagamos la parte de la prueba de manejo se van a dar cuenta pero quiero que lo tengan bastante claro para saber la potencia, bueno la diferencia entre una y otra lo que si no cambia respecto a las otras versiones es el tema del espacio de baúl porque acá tenemos 415 litros que para el tamaño del carro es un baúl realmente bastante grande, bastante aprovechable acá nos podemos dar cuenta que dos maletas, un sleeping y otras cosas caben y aún queda bastante espacio entonces esto para una familia va a estar la verdad bastante cómodo debajo del piso tenemos además la llanta de repuesto que si bien es una llanta un poco más pequeña que las de acá tenemos la llanta de repuesto y eso es un plus bastante importante para Colombia para abatir las sillas nos toca desde acá a la segunda plaza donde va a tener en disposición 60-40 pero como nos podemos dar cuenta acá no queda un baúl totalmente plano sino las sillas quedan un poco más elevadas ese es el espacio que queda acá entonces también para tener en cuenta el tema de la practicidad para subirlas es muy fácil desde acá y listo bueno empezando a hablar por el interior lo primero es que tenemos este volante que está forrado en cuero las sillas si son completamente acabadas en tela aunque teníamos un stitching en color azul y la parte central gris que es una combinación la verdad bastante bonita se ve muy bien en el tablero tenemos tablero 100% digital que tiene estas dos barras a los lados no es el virtual cockpit grande sino es un poco más pequeño que vamos a prenderla para que lo vean y hablando de eso tenemos una llave de navaja tradicional acá todavía no tenemos encendido por botón y vean aquí tiene el tablero tiene tres visualizaciones diferentes donde la primera va a ser el modo minimalista que vamos a tener en alguna que otra información y las otras dos van a ser de relojes el primero va a ser un reloj de la velocidad y el segundo va a ser un tacómetro que para mí es el modo más indicado para esta en mi bus manual acá en el centro tenemos una pantalla de 10 pulgadas totalmente táctil que esta pantalla es la misma que vemos en la T-Cross Turbo donde no tenemos perillas ni de volumen ni de sintonización cosa que habrá gente a la que le encante habrá gente a la que no yo la verdad prefiero la pantalla con las perillas pero lo interesante es que arcel la versión de entrada contamos con Apple CarPlay inalámbrico y con Android Auto inalámbrico lo cual está bastante bien más abajo dos salidas de aire acondicionado acá todo el tema del aire acondicionado es aire acondicionado manual de una única zona que para el tamaño del carro no está del todo mal las dos personas que van acá adelante realmente van a ir bastante bien y los que van atrás si no van a tener una buena salida de aire pero pues tampoco estamos hablando de un carro muy grande acá cargador inalámbrico para celular eso es un punto muy bueno para estar hablando de la versión de entrada puerto USB tipo A únicamente tenemos un puerto USB y acá la caja de cambios de 5 velocidades al frente freno de mano tradicional dos portavasos algo pequeños que a mi gusto están muy retrasados porque si no está manejando le tocaba inclinar la mano bastante atrás para coger su bebida y nos queda también haciendo falta el tema del descansabrazo central vamos ahora a verla atrás a ver qué tan grande es bueno el espacio acá atrás está bien para el tamaño del carro realmente no estamos hablando de una camioneta muy grande pero esta silla está en mi posición de manejo y acá tengo dos manos de espacio la silla tiene una posición no tan plana sino está un poco inclinada hacia atrás lo cual la parte de las rodillas van a estar la verdad muy cómodas acá en el equipamiento de amenidades realmente no tenemos mucho tenemos acá en la parte alta iluminación que es tradicional no es led acá no tenemos ni salidas de aire acondicionado ni puertos USB ni toma de corriente de 12 voltios lo único es que tenemos acá un pequeño espacio para guardar cosas que en este caso el cargador de la cámara cabe perfectamente ahí en la parte central tampoco vamos a tener descansabrazos y tres adultos acá realmente no van a ir de cómodos el espaldar si es bastante cómodo pero este espacio es más para un niño pequeño porque la camioneta no es tan ancha obviamente tenemos cinturones de tres puntos, tres reposacabezas, anclajes ISOFIX y bueno eso es lo que tenemos acá en este espacio la camioneta es más para una familia pequeña de dos adultos y el bebé o dos adultos y un niño pequeño si ya son cinco adultos se pueden ver o cuatro adultos se pueden ver algo apretados bueno la prueba de manejo de esta Anibus va a empezar acá con una pequeña pendiente en el parque del Neusa para ver qué tanto interfiere este sistema en esta camioneta que es manual no vamos a usar para nada el freno de mano y vamos a ver cómo funciona realmente este sistema funciona bastante bien y uno pensará que por tratarse de un motor tan pequeño y de tan poco caballaje va a sufrir pero la verdad es que no se siente realmente muy bien y esta ayuda es bastante importante para las personas que de pronto le pueden llegar a tener miedo a una caja manual por este tema porque pues sabemos que en trancones y en cosas así puede que no sé en un puente o alguna otra cosa que tengamos ese tipo de cosas pero pues ahí está bien entrando a hablar de las diferencias entre esta versión Comfortline manual y las versiones automáticas y sobre todo la versión full equipo tenemos el tema de las asistencias porque en este caso solo tenemos control crucero y limitador de velocidad que por el precio están bastante bien ya si usted quiere la suite completa en asistencias que van a ser el control crucero adaptativo frenado autónomo en caso de emergencia y el tema de los sensores 360 y bueno otra poco de cosas que trae la versión full lo mejor es inclinarse por esa versión pero ahí no va a tener opción de caja manual si quiere la opción manual únicamente tiene esta otra de las diferencias así a mayor rasgo es el tema del Virtual Cockpit que hayas de 10 pulgadas configurable aquí se quedan 8 que si bien le podemos cambiar la información no podemos cambiar el tema de los colores lo que sí me viene a hacer falta de pronto acá es el tema de más puertos USB porque únicamente tenemos uno y es tipo A y estamos en 2022 este carro también es modelo 2022 y un solo puerto para 4 personas la verdad es algo justo por el contrario tenemos cargador inalámbrico que está bastante bien pero no todos los celulares están para cargador inalámbrico entonces un dato ahí para mejorar el tema de los asientos en tela realmente no le veo ningún problema son asientos que con el tiempo van a estar van a ser mejor conservados que unos en cuero son asientos que son bastante cómodos ya hemos hecho bastantes kilómetros hasta el momento llevamos 548 y hemos viajado y realmente sí tienen buena comodidad de pronto lo que sí viene a hacer falta es el tema de que sean eléctricos pero vuelvo y digo para eso están las versiones más equipadas lo que sí me viene a hacer falta aún así en esta versión de entrada ya por el precio es el tema de un sunroof o un techo panorámico porque en su competencia que hemos tenido recientemente tanto peugeot 2008 como opel crossland si bien son versiones un poco más costosas ya traen este sistema caso de la peugeot si cuesta prácticamente lo mismo que cuesta esta adiado incluso un poco menos bueno ya que estamos acá en autopista hablemos de lo mejor que tiene esta camioneta y es que me sorprendió de gran manera el tema del motor y el tema de la caja de cambios porque se siente una camioneta que uno puede disfrutar manejando no es deportiva ni nada por el estilo pero acá uno puede encontrar cosas que quizá en la automática no encuentre lo primero es que todas las velocidades tienen torque y tienen potencia necesarias para seguir subiendo de velocidad si uno va en quinta 120 y uno acelera a fondo uno siente que la camioneta está empujando obviamente son solo 165 newtons no va a ser un empuje espectacular pero se siente esa potencia lo otro que yo creo que es lo mejor que tiene es el tema del consumo ahorita tenemos 570 kilómetros recorridos donde hemos andado por Bogotá donde hemos andado por autopista donde subimos Chowachí subimos al Neusa carreteras de montañas secundarias y tenemos un consumo promedio de 5.5 litros a los 100 kilómetros que son alrededor de 70 kilómetros por galón e hicimos 430 kilómetros con medio tanque realmente el consumo y la autonomía está bien donde ya yéndonos un poco más a un uso más en ciudad podemos hacer fácilmente 600 kilómetros con un solo tanque que es espectacular si bien acá tenemos menos potencia y menos torque que las versiones automáticas la caja de cambios compensa todo esto porque como uno es el que está haciendo los cambios uno puede llevar las revoluciones más altas y uno puede tener incluso mejores adelantamientos y mejores números que en la versión automática ya dependerá de cada quien si prefiere esta caja si prefiere la caja automática por temas de practicidad porque en cuestiones de trancón y eso sí obviamente va a ser mucho más práctica una caja automática el tema de la caja manual puede ser una gran ventaja porque si estamos en el rango ideal de revoluciones si aceleramos vamos a tener potencia ahí estamos en tercera y realmente se siente un carro que tuviera más potencia eso puede ser una parte o un plus muy bueno pero también puede ser un contra muy grande por el tema de que el mercado a nivel mundial se está inclinando o ya se inclinó por las cajas automáticas porque pueden ser más rápidas porque para el conductor es más fácil pero esta Nibus manual realmente puedes llegar a ser más divertida y yo creo que es más divertida y llegar a ser una mejor opción respecto a la versión automática si uno está consciente de que está comprando un carro manual si bien las otras pueden tener mejores asistencias pueden tener un poquito más de torque y más de potencia a la hora de manejar no se llegan a sentir esta camineta como tiene tres pedales a uno lo obliga a estar siempre conectado con el camino lo obliga a estar siempre pendiente del régimen de revoluciones y es una sensación que por lo menos yo hace mucho tiempo no había visto porque en este canal hemos probado tres carros manuales el Logan, el Fiat Mobi y esta y esta es la única SUV que he probado manual que no es la única que he manejado manual pero si es la que mejores sensaciones me ha dejado por lo económica, por lo divertida que puede llegar a ser y porque está en un rango de precios interesante a día de hoy cuesta 87 millones de pesos que para algunas personas puede ser mucho pero para como está el mercado a día de hoy es un precio interesante entrando ahora a las cosas que no me han gustado del todo, lo primero es que tenemos la pantalla de 10 pulgadas, la pantalla grande de los Volkswagen pero el tema del volumen todavía nos toca quitar la vista y ponernos a tocar a ver en que volumen la queremos si bien el piloto lo puede hacer desde acá al volante, el copiloto y con nuestras vías tan rotas, el carro está rebotando se le hace una maniobra algo complicada, el tema de tener solo un puerto USB que sea tipo A 2022 por lo menos dos para las dos personas que vayan acá adelante, hubiera estado algo mejor y por último es el tema de que no tenemos sonro aunque bueno estamos hablando de 87 millones hay vehículos por este precio de la misma categoría que ya lo traen aún así sean versiones más austeras pero ya lo tienen acá lamentablemente nos hace falta siguiendo un poco con las cosas que no nos han gustado tanto, lo primero es el tema de los portavasos porque realmente Volkswagen nos ha acostumbrado a portavasos bastante pequeños y en este caso son pequeños están posicionados muy atrás y bueno las bebidas en mayoría caben pero tenemos el inconveniente de que no son muy profundos entonces van a ir bailando y otro detalle es que en las puertas también tenemos espacio para guardar bebidas donde una botella de un litro ya sea de agua o lo que sea cabe perfectamente pero las puertas están en su 90% en plásticos duros entonces van a estar sonando y realmente es un sonido fastidioso el de plástico con plástico acá en la parte del descansabrazo si tenemos un acabado tipo tela que está bien pero si el tema de la practicidad y de huecos no es tan grande en este carro tenemos el tema del cargador inalámbrico que habrá que tenerle un poco de cuidado si uno quiere llevar alguna cosa que no sea tan delicada pero tenemos ese y tenemos acá el espacio nos quedó haciendo falta el descansabrazo central para tener un poco más de practicidad en este carro cosa que en las versiones automáticas si tenemos y las tenemos con salidas de aire para la segunda fila de asientos y bueno acá con una tarde lluviosa en Bogotá me despido recuerden que acá abajo van a estar links a todas nuestras redes sociales para que nos sigan para que se suscriban a este canal y sobre todo para que le den mucho amor a esta bolsa avenibus que a mí en lo personal me gustó bastante mi nombre es Federico y nos vemos en una próxima bye bye